Lorenzo García, anda Y apenas estamos calentando motores Vamos Albertano, vamos Albertano Hasta Chautengo, nos vamos sí señor Se llama y dice, de los grandes éxitos El cigarrillo de Elena Hoy es Cris Gutiérrez Y mi amigo Peter de la Rosa Molina Sabió que son de la Rosa El cigarrillo de Elena lo prendió Pedro Y Sergio Aguantar de ajena El cigarrillo de Elena lo prendió Pedro Y lo llevó a Cartagena Ay Elena, dame una fumada Yo me muero si no me dan nada Ay Elena, dame una fumada Yo me muero si no me dan nada Que chúpale pa allá, chúpale pa allá Chúpale pa allá, chúpale pa allá Yo no hago más, 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 más Que verlo chupale ¡Cállate! Y yo me muero si no me dan nada ¡Cállate! ¡Cállate! Yo no hago más, 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 más Que verlo chupar Licenciado Y si no, que lo diga Y ahora, con el hombre de la corbión William Gomez Escúchalo Ya suéltalo, William Vale, Ricky Molina Y nos fuimos ¡Suscríbete al canal!